Si no la bailes tú, la va a bailar otro, eh Vaya como panela cubana, no es lo que se siente, es algo como un poco de ensalada Vaya como panela cubana, un paso pa' delante, un paso pa' la canción Vaya como panela cubana, no es lo que se siente, es algo como un poco de ensalada Vaya como panela cubana, no es lo que se siente, es algo como un poco de ensalada A ver una reina guana, porque mi papá baila, esta morena cubana, no va a estar sensura. A ver este ritmo que no suena esa rosura, no hay melodía que no suena la cura, porque baila donde la reina no se quiera, con esa gracia con todo su cabera. Bábala, bábala, bábala chica con sabor, 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 sinciro, sinciro. Bábala como para la cubana, arriba que se tiene, salvo con los compitos de manzana. Bábala como para la cubana, paso para adelante, paso para atrás, pero con ganas. Bábala como para la cubana, ahora seguiré el ritmo, si tienes que mover, que se paga. Bábala como para la cubana, si no dañar a Juana, llega a ser recente en la mañana, baila como para la cubana. Bábala como para la cubana, baila como para la cubana, baila como para la cubana, baila como para atrás, 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 baila como